Buenas a todos. A ver, ¿qué me ha pasado esta semana? Que he ido súper liado de tiempo y no he tenido, pues eso, tiempo para preparar un vídeo como Dios manda. Así que se me había ocurrido hacer un directo hoy en el canal, el primero de mi historia, en el que os pudiese explicar qué es lo que nos han traído los reyes en esta santa casa, en cuestión de libros, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Que no he conseguido hacerlo de una manera, pues, tecnológicamente potable. No tengo ni idea de cómo funciona y como siempre lo he dejado para el último momento. Y al final he decidido, pues que nada, voy a grabar un vídeo sin cortes apenas, con directamente la realidad tal como la veis, para enseñaros, pues eso, qué novedades o qué libros nos han traído en esta casa los reyes magos. Y voy a empezar, para no demorarme más, con el primero de esta serie, que es... ¡Uy! No sabía que había un punto de lectura. La familia de Sara Mesa. Bien, esta autora, como sabréis, hace poco he hablado de ella porque, creo que sí, que en un booktac hablé de ella porque me había leído o me estaba leyendo o me iba a leer para finales de año, Cicatriz. Y es una autora que me lleva sonando desde, pues, un amor o desde otros libros suyos y... Perdonad, esto es lo que me pasa mucho, por eso hay tanto corte, porque me carraspeo, etcétera, etcétera, y eso no me gusta que salgan los vídeos, por supuesto. De cualquier manera, es una autora que, después de leer Cicatriz, este... Bueno, de hecho, este libro no es para mí, pero es una especie de estos regalos boomerang, porque acabará llegando a mis manos, y eso los reyes magos lo saben, así que han sido así de generosos, y se lo han traído a mi cuñado, que quiere leerse también Cicatriz, porque ha visto la reseña que puse en mi página web, que todavía no es pública del todo, ya os diré y os daré los datos exactos, y, pues, resulta que pidió este. Yo he visto un montón de publicidad por ahí y sé que es una de las apuestas de este año, o para estas navidades, de Anagrama. Así que, mira, yo creo que les ha salido bien, porque además lo he visto un montón, en un montón de sitios, publicitado. No sé exactamente de qué va, pero, bueno, teniendo en cuenta que habla de la familia, estoy seguro de que será súper interesante. Os enseño la siguiente novedad que nos ha traído, o la novedad, a ver, el siguiente libro que nos ha traído los reyes magos a esta casa, que no es otro que Tostonazo, de Santiago Lorenzo. Como sabéis, también tengo una reseña, y si no lo sabéis, lo digo ahora, por supuesto, tengo una reseña en el canal de su libro anterior, que lo petó muchísimo, que se llama, o se titula, mejor dicho, Los Asquerosos, y que, de nuevo, mi cuñado también leyó y le gustó muchísimo, y por eso los reyes han cogido y le han traído esta nueva novela suya, que he oído de todo, pero que estoy seguro de que acabaré leyendo. Y acabaré leyendo, pues, entre otras cosas, porque Los Asquerosos me gustó. No fue el libro del año, por supuesto que no, pero en mi afán por ver qué es lo que triunfa, por qué triunfa y si tiene la calidad que yo creo que tendría que tener para triunfar, lo leí y no me disgustó, me gustó, de hecho, pero no creo que, creo que fue un libro que llegó en el momento justo, en el momento de la España vaciada, en el momento de que la gente se está yendo a los pueblos, o mucha gente que acaba súper frustrada se va a los pueblos, y cayó en la editorial Indy por Excelencia, que no es otra que Black Books. Ahí creo que radica el éxito de la propuesta de Santiago Lorenzo con Los Asquerosos. No tengo ni idea de qué es lo que propone con Tostonazo, pero estoy seguro de que lo averiguaremos. El siguiente libro que han traído es un libro que he visto muchísimo en Booktube, en diferentes canales, y que lo pedí a los reyes hace mucho, pero como los reyes son una vez al año, me lo han traído en esta ocasión, y es Los Galgos, Los Galgos, de nuestra amiga Sara Gallardo. ¿Por qué pedí este libro? ¿Por qué quería leer este libro? Bueno, entre otras cosas, porque uno de los propósitos del año pasado, y que voy a extender a partir de ahora en todos mis propósitos como lector, es forzar mis límites como lector, y este libro encajaba perfectamente en el tipo de libros que a mí me gustaría leer para forzar eso. Son autoras o autores que yo, de normal, no leería, pero que si les doy una oportunidad, estoy seguro de que encontraré un montón de cosas que me podrán servir tanto como lector como como escritor. Es decir, como para pulir mi propia técnica o para encontrar nuevas ideas que yo mismo pueda expresar en mis propios libros. Así que creo que este libro, que además tengo muchas ganas de encargar el diente, va a ser un gran libro para este año. Bien, el siguiente libro que os quería enseñar, que me han traído los reyes, a esta vez a mí, es 1969, de Eduard Márquez. Sí, Márquez, perdonad que lo tenga que comprobar, pero es que son muchos autores y no todos caben en la cabeza. Bien, este libro, o mi deseo de leerlo, nace de la lectura de un artículo en el periódico público que hacía una reseña de este libro, en el que habla de un año en concreto durante la dictadura tardofranquista del general Francisco Franco en España y sobre todo en Barcelona. Los sucesos de cómo se empezaban a levantar los estudiantes, de cómo empezaban a cargar, de cómo todavía había torturas, es decir, hostias, en las comisarías y hasta incluso asesinatos y un montón de violencia y terror político para reprimir a una población que estaba empezando a despertarse después ya de 30 años desde el final de la Guerra Civil. Me pareció súper interesante y me pareció que yo ahí tengo una gran tara de conocimiento de lo que podría haber, de lo que fue, de, bueno, que me he dejado llevar siempre por lo que me han contado, por las cuatro pinceladas que me han podido dar y este libro me parece que condensa muy bien a través de un montón de documentos de la época, a través de la propia trama, a través de un montón, pues eso, de documentación y de lo que cuenta de esa trama que me puede enseñar básicamente cómo fue o cómo era esa Barcelona en 1969, que, por otro lado, es algo que me interesa muchísimo. Así que le estoy muy agradecido a los Reyes Magos por traerme este pedazo de libro. Y ahora vamos a por el último, que no es otro que también el último de su autora, que se ha publicado póstumamente, ella murió en noviembre de 2021 y este ha salido este año y que se lo han traído a mi madre porque es una grandísima lectora de Almudena Grandes. Así que yo también voy a aprovecharlo en un momento u otro y, aunque sé cuatro cositas de lo que va este libro, no me voy a liar mucho en decirosla. Nada más hablar de Almudena Grandes es suficiente para saber que hay una grandísima escritora detrás y que tiene una preocupación por temas sociales y por los propios personajes, por la propia trama y que resumará calidad. También es cierto que he oído de otros lectores que este quizá no está a la altura de sus otras obras, pero estoy seguro de que esto tiene mucho que ver también con que no lo había acabado cuando murió y aunque a su marido, Luis, bueno, es que ahora no me acuerdo del nombre, pero es un poeta muy reputado que fue candidato a Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Luis, si os acordáis, me lo ponéis en los comentarios porque ahora no me sale, pero le dio las directrices de cómo quería que acabase esta novela y la acabaron acabando y la han publicado hace, pues nada, bien poquito. Así que nada, Los Reyes Magos han sido buenos y se lo han traído a mi madre. Y como todos los libros en realidad son un regalo boomerang, pueden llegar y pueden volver a mí y me los podré leer. Así que nada, aquí este vídeo express que pretendía ser un directo pero que al final pues no lo va a ser y no lo va a ser pues porque no tengo ni idea de cómo se hace y porque soy un patán entre otras cosas. De cualquier manera os deseo, por supuesto, que paséis un maravilloso Día de Reyes y hoy no me lío con todas esas cosas de que le deis al like, que pongáis comentarios, que tal, haced lo que queráis. A mí cualquier cosa que hagáis con mi canal y conmigo, siempre que sea positiva, por ejemplo, hoy mismo y en adelante me lo tomo como un regalo de Reyes. ¿Qué queréis comentar? Regalo de Reyes. ¿Qué queréis? Comprar los libros que voy a dejar allí. Regalo de Reyes. ¿Qué os queréis suscribir? Regalo de Reyes. Así que nada, en fin, que paséis un grandísimo día y yo, pues eso, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!